Hay el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí O para mí